En un trabajo coordinado entre el Ejército del Perú y la Beneficencia Pública, se realizó la jornada de limpieza en el cementerio El Carmen, específicamente en la cripta de los héroes lambayecanos de la Guerra del Pacífico. Tenemos pues acá enterrados a héroes que han dado su vida por nuestra patria, y se les está haciendo un mantenimiento a todos sus nichos, que en su oportunidad vamos a programar hacer una pequeña ceremonia de reconocimiento, y gracias a esa labor coordinada con la Beneficencia, estamos aprovechando en hacer un mantenimiento general a todo el cementerio, como ustedes lo han podido apreciar. 50 soldados de la Séptima Brigada de Infantería estarán durante tres semanas en este Campo Santo, para realizar el mantenimiento general de todo el cementerio. La Beneficencia ha proporcionado a los materiales y al Ejército el personal para cumplir con esta labor social. Tenemos la gran gentileza de nuestro general, de colaborar con 45 soldados, haciendo la limpieza general de todo el cementerio El Carmen, que ha estado cuantos años sin limpiar, nunca se ha hecho una limpieza así general, incluso la limpieza de todos los techos, que se están haciendo de todos los cuarteles, de todos los pabillones. Asimismo, estas dos entidades están coordinando una ceremonia de reconocimiento a los familiares de todos los héroes sepultados en este Campo Santo.